Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino De nuevo con ustedes después que hemos tenido algunas clases con el otro padre facilitador, el padre Edwin Contreras Volvemos a nuestra acostumbrada clase de sobre San Pablo Ahora siguiendo pues después de haber escuchado la carta, el significado de la carta a los tesalonicenses Hoy vamos a hablar de la carta de San Pablo a los filipenses y a Filemón La carta a los filipenses es uno de los escritos más cortos de San Pablo Fue redactado en términos muy personales y afectuosos por parte del apóstol Y lo dirige a una comunidad muy querida por él, la de Filipos Al leer esta carta podemos encontrarnos con rasgos que nos dan a conocer aspectos importantes de la personalidad de Pablo Su celo apostólico, su dedicación al evangelio y su decidido amor por los filipenses Así se percibe desde el mismo inicio con su saludo Pablo le dirige sumisiva a los santos de la iglesia de Filipos Es decir, a los cristianos de la iglesia de esa ciudad A quienes ha anunciado el evangelio y donde fundó la comunidad eclesial A ellos les saluda con gracia y paz Esto es deseándoles la plenitud de bendiciones que vienen de parte de Dios Salud y paz en el Señor Tenemos nosotros pues una buena carta Una buena misiva dedicada precisamente a alguien para desearles la plenitud de bendiciones que vienen de Dios La gracia que viene del Espíritu y la paz Con lo cual se une ciertamente a la tradición hebrea Shalom, paz significa shalom Pues tenemos allí un doble saludo Paz y gracia Todo ello por supuesto teniendo a Cristo como el centro y la razón de su existencia Y también teniendo en cuenta A los mismos filipenses que son personas muy afectuosamente obligadas A Pablo Bien, Filipos era la ciudad situada entre Bizancio y la costa del mar Adriático en Europa Donde termina el Asia Menor y de donde comienza Europa Al noreste de la Grecia actual Sobre una colina que da la llanura de Macedonia y rodeada de montañas Su nombre, Filipos, le viene de Filipo, que se puede traducir como Felipe De Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno Y fue fundada hacia el 357 a.C. En sus inicios, Filipos gozaba de una gran importancia Porque allí había unas minas de oro que estaban en sus alrededores Y que sustentaban la hacienda real Pero luego de decaer económicamente Todo ello por supuesto Al decaer Ciertamente que se viene abajo Toda la situación económica Pero no deja de tener Una importancia capital Fue convertida en ciudad romana Allí tuvo asiento Una colonia militar De soldados romanos Al estar al lado de la vía Ignacia Que conducía a Bizancio Se fue convirtiendo en una ciudad cosmopolita Donde llegaron a habitar griegos Romanos Y una pequeña Comunidad judía Que no tenía sinagoga Se reunían en una casa A las afueras de Filipos En ella se desarrolló en esta ciudad También posteriormente La agricultura Y el comercio Y por la diversidad de cultos paganos Y sobre todo siendo una especie de Encrucijada Se vio crecer Una mentalidad de carácter Sincretista Gente que tenía pues Diversos Dioses O que mezclaban Ritos de diversas culturas Religiosas Fue durante el segundo viaje Apostólico de Pablo Cuando este La evangelizó Y constituyó Una comunidad Eclesial en ella Hacia el año 50-52 Después de Cristo Según lo relata El libro de los hechos De los apóstoles En el capítulo 16 Versículo 16 El 24 Pablo Acompañado por Lucas Silas Y Timoteo Llegó a esta ciudad Y allí se encontró Con la comunidad judía En una de las casas A las afueras de Filipo Ya que no tenía sinagoga Como lo mencionamos Hace unos momentos Su predicación Produjo la conversión De los primeros cristianos Entre los cuales Predominaron algunas mujeres Evodia Y Lidia Entre ellas La comunidad Fue creciendo Y fortaleciéndose A tal punto Que llegó a tener pronto Una organización ministerial Como lo indica Pablo Al indicio de su carta Al mencionar Obispos y diáconos Al servicio de la comunidad Pablo mantuvo Estrechos contactos Con los filipenses Y enterado De algunas dificultades Domésticas Que ponían en riesgo La comunión Y los ataques De falsos maestros Judaizantes Les escribe Esta preciosa carta Y apela A su condición De pastor Que ama A su comunidad El autor Y la fecha Ante la noticia De San Policarpo Padre de la iglesia Que habla De una carta De una posible carta A los filipenses Que se habría perdido Hay un buen número De autores A lo largo Sobre todo Del siglo XIX Siglo XX Que propusieron Una teoría De que en el fondo Se trataba Esta carta De tres trozos De tres cartas Diversas O al menos De dos cartas Diversas Se trataría Entonces De Unos trozos O esquelas Enviadas En diversos momentos Por Pablo Según Lo que Nos indican Estos autores Y quizá También Por algunos discípulos Sus argumentos Se basan En las formas Abruptas Como Se consigue El texto unitario Que habría sido Recogido Por un redactor Final Sus partes Serían El agradecimiento Por la preocupación De los filipenses Ante su encarcelamiento Posiblemente El encarcelamiento En Éfeso Y una carta De amistad Donde menciona A Epafrodito Un cooperador Enviado por los filipenses Para cuidarlo Y una llamada De atención Ante el problema De los judaizantes Estas serían Como Según estos Que manejan Esta teoría Tres cartas O tres esquelas O tres pequeños mensajes Implicaría Que entre los filipenses Habría sido necesario Comprometer Una persona Que hiciera La composición De las tres misivas Es decir Según Estos que dirigen Esta teoría Se mandaron Tres cartas Y luego Alguien Las unió Dándole Una cierta Unidad Valga la redundancia Sin embargo Hoy Hoy por hoy Se considera Que se trata De una sola Carta Muy breve Ciertamente En comparación Por ejemplo Con la carta A los corintios O la carta A los romanos Posiblemente Escrita En momentos diversos Eso si puede ser Que Pablo La haya escrito No toda seguida Sino en diversos momentos Durante el encarcelamiento Que sufrió En Éfeso En esa época También eran Frecuentes Cartas breves Con énfasis Más en lo personal Ya lo vamos a ver También Seguidamente Cuando hablemos De la carta A Filemón A los tesalonicenses Que fueron cartas Más bien breves También Las cartas Que escribió San Juan Que escribió San Pedro El argumento Que han Empleado Quienes piensan Que se trate De tres cartas En referencia A las dificultades De tipo literario Se aclaran Al estudiar Bien El estilo Y la forma Literaria De San Pablo Ya En cierto modo Lo dijimos Al inicio De nuestro curso Que San Pablo No era un escritor Literato Aunque se puede Estudiar Desde el punto de vista De la literatura Ciertamente Y que muchas veces Escribía como hablaba Estaba hablando Y de pronto cortaba Y seguía Con otro argumento Para retornar Eso lo llaman Los gramáticos griegos El anacoluto Es decir Habla Y eso no sucede A nosotros Habla Estamos hablando De un tema Y hacemos como Una especie De paréntesis Sin decir Que es una paréntesis Para luego retomar El tema Y es posible Que esta sea La razón Por la que algunos Quizás dudaron De que haya sido Una sola carta Pero el argumento Que han empleado Quienes piensan Que se trata De tres cartas En referencia A las dificultades De tipo Literario Pues se explica Ya como lo indicamos Por el estilo La formación literaria De Pablo La forma de escribir De él Ya en otras cartas También se consiguen Interrupciones Cambios En la temática Introducción de noticias O citas bíblicas Por ejemplo En la carta A los romanos Es el estilo Vivo de Pablo Quien lo lleva A obtener Esa manera De escribir Con la carta A los filipenses Nos encontramos Ante un ejemplo Claro De ese estilo Original De Pablo Algunos autores Proponen Que fue escrita Durante su encarcelamiento En Roma O en cesarea De marítima Lo cual La situaría Entre el 62 Y 67 Después de Cristo Sin embargo Parece ser Más seria La opinión De situar Su redacción Donde Habría sido Encarcelado Estando allí No dejó De predicar El evangelio Como él mismo Lo describe A lo largo De su carta En la carta A los filipenses Esta actitud Se comparece Con la vocación De Pablo Como nos lo cuenta También Capítulo 9 Versículo 6 De la primera Corintio Hay de mí Sino evangelizar Estamos pues Ante un texto Escrito Hacia el año 57 Y cuyo autor Es el mismo Pablo Fundador Animador Y pastor De la comunidad Eclesial De Filipos Es un texto Bien integrado Que nos da a conocer Sus focos de interés ¿Cuáles son los focos De interés? El primero y principal Cristo Que es la razón De ser De la existencia De él De Pablo Y de los discípulos De la iglesia Y a través De esta carta El autor Nos permite Introducirnos En su método Evangelizador Ya que incluso Brinda aportes Para reconstruir La forma Como se hizo O como se dio La historia De su apostolado La carta Como todas las cartas De San Pablo Y cualquier escrito Del antiguo testamento Del nuevo testamento Incluso de la literatura Tanto religiosa Como profana Generalmente Tiene una estructura Ya la vimos Cuando empezamos El curso Sobre San Pablo Generalmente Tiene un Un destinatario Un saludo Luego Algunas noticias El cuerpo De la carta Y la conclusión Con saludos Y recomendaciones Finales Nos faltan autores Ya lo indicamos Que presentan Una estructura O esquema general De la carta Partiendo De la posibilidad De que se trate De tres cartas A las cuales Se añaden El saludo La despedida Y la acción De gracia Esto hace Que se vean Tres partes En la carta Luego del saludo Y la acción De gracias Vendrían las noticias E instrucciones A la comunidad Capítulo primero Versículo 12 Al capítulo 3 Versículo primero La necesidad De seguir a Pablo En el camino De la salvación El resto Del capítulo Tercero Y capítulo Cuarto Hasta el versículo 3 Y el agradecimiento De Pablo Por la colecta Y ayuda Enviada Por los filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Al 20 Para finalizar Con el saludo Último De los últimos Tres versículos 21-24 Del capítulo Cuarto Quienes así Presentan el texto Lo hacen Honestamente Y teniendo en cuenta La forma Externa De la carta Es válido Esta presentación Y no va En contra Del contenido De la carta Sin embargo Una lectura Atenta De la forma Y de los elementos De contenido Nos pueden conducir A otra manera De organizar La carta Quiero indicarles Que siempre Que hablamos De estructura O de organización No se debe decir Que es absoluto O sea Esta es la verdadera No Para eso El trabajo De los exégetas Y entonces Le van buscando Diversos estudios A través De los diversos estudios Las diversas Manifestaciones Del contenido Del movimiento interno Para proponer Algunos elementos Esquemáticos Sin quitarle Importancia A las propuestas Anteriores Hay una forma De organizar El texto Y es partiendo Del centro De atención De la carta ¿Cuál es el centro De atención En la carta? El mensaje Cristológico El cual se encuentra Claramente expuesto En dos momentos En un primer momento En el himno Cristológico Que está En el capítulo 2 Versículo 6 A 11 Donde se habla De Cristo Que se ha rebajado Dejando a su lado Su condición divina Y donde Pablo Inserta Un himno Cristológico Paleocristiano Como lo vamos A ver ahora Posiblemente De las asambleas Litúrgicas De Antioquía Paleocristiano Significa Del cristianismo Más antiguo Más cercano A Jesús Y por tanto De la época Apostólica En un segundo momento En el capítulo 3 Versículo 1 A 4 1 Vamos a conseguir También Algunos elementos Cristológicos La importancia Y la necesidad Del conocimiento De Cristo Y la configuración Al misterio Pascual Aquí conseguimos El núcleo De la carta Al tenerlo En cuenta Nos resultará Comprensible El resto De lo expuesto En la carta Y entenderemos Que el estilo De Pablo Es un vehículo Peculiar Para hablar De los otros temas Estos tienen que ver Necesariamente Con el centro La actitud De los filipenses La acción evangelizadora Que ellos realizan Su caridad Solidaria Con Pablo La necesidad De enfrentar A los falsos maestros Y la urgencia De actuar Con humildad Y en comunión Fraterna Todo ello Es posible Porque se tiene Una fuente Enriquecedora Cristo Encarnado Empequeñecido Hasta el colmo De la muerte En cruz Y glorificado Hasta ser exaltado De modo Que debe ser adorado Por todo creyente Ese Cristo Es la razón De ser De la vida Y apostolado De Pablo De tal manera Que él llega A confesar Para mí La vida Es Cristo Es el centro Pues De atención De Pablo Y es lo que Va a proponerle Vivir Es una ganancia Vivir en Cristo Es una ganancia Pero más ganancia ¿Por qué? Porque se supone Que se actúa En el nombre Del Señor Habida cuenta De esto último Señalado Podemos ofrecer Entonces Un esquema Que ha sido propuesto Por el profesor Padre sacerdote Doctor Fabris En su comentario A la carta A los filipenses Esta es una Propuesta Que tiene Al saludo Y la despedida Le sigue El bloque Dijéramos Central El saludo Que está En los dos Primeros versículos Y la acción De gracias Que va del capítulo Primero versículo 3 al versículo 11 Y luego tenemos Siete Segmentos Dividido En tres partes La primera parte Que va Desde el Versículo 12 Del capítulo Primero Hasta La finalización De ese capítulo En el versículo 30 Y allí habla De la situación De Pablo Que es prisionero Por el evangelio Y la participación De los filipenses En los sufrimientos De Pablo Luego Una segunda parte Que tiene Cuatro segmentos La perseverancia En una comunión Eclesial Que se encuentra De una manera Particular Fortalecida Reafirmada Con el himno Cristológico Que está En los versículos 6 al 11 Luego La manifestación De la confianza En Dios Del versículo 12 Al versículo 18 Del capítulo 2 Los proyectos Para el futuro Que presenta Pablo Y La atención Que hay que tener A los falsos profetas Le dedica Todo un capítulo El capítulo 3 Y el primer versículo Del capítulo 4 La tercera parte Vuelve Su atención Ahora Pablo De una manera Especial A la comunión A la exhortación A la comunión Que deben vivir Los Los filipenses Como miembros De la iglesia Y sus solidaridades Particularmente Con La iglesia Madre De Jerusalén Al finalizar En los versículos 21 24 Del capítulo Cuarto Encontramos La despedida Como bien lo sabemos La estructura O esquema Del texto Es una ayuda Y no constituye Una camisa De fuerza Este esquema Y este contenido Que estamos Presentando Lo van a encontrar Ustedes En www.diosesisdesancristobal.com De manera pues Que para que Lo Online Perdón Punto online Lo van a encontrar Allí Pues www.diosesisdesancristobal.com Y Está allí Expuesto Ustedes Incluso pueden Después hacer Una lectura Se las recomiendo Siguiendo el movimiento Del esquema Es un medio Para introducirnos Mejor En el texto Y así poder Hacer la lectura Integral Como palabra De Dios Que es Esta carta Tiene Unas unidades Temáticas Importantes Si bien la carta Tiene rasgos Personales Y ha sido Escrita En términos Muy cordiales Y afectuosos Podemos decir Que hay Tres unidades Temáticas Que podemos Presentar De manera Sintética La primera La más importante El misterio De Cristo Esta dimensión La vamos a conseguir En todas las cartas Paulinas Por supuesto ¿Por qué? Porque él predica Él habla Él escribe Él dirige Él guía A la iglesia A partir del evangelio Que él predica El evangelio De Jesucristo El evangelio Que predica Pablo Es la persona De Cristo Señor Y Salvador En la carta A los filipenses Se halla A lo largo De la misma Pero tiene Dos momentos Particulares Que ya señalamos En el capítulo 2 Versículo 6 Al 11 Con el himno Cristológico Y la referencia Que hace A partir del Versículo 10 Del capítulo 3 En esta sección De la carta El apóstol Va a mostrar Cómo Lo que de verdad Cuenta Es la comunión Plena Con el Señor Resucitado Ya antes En el capítulo Primero Versículo 21 Como lo señalamos Pablo presenta La síntesis Cristológica De manera personalizada Para mí El vivir Es Cristo El himno Cristológico Es de origen Litúrgico Probablemente Recibido En las liturgias De Antioquía Y de sabor Judeo Cristiano Y tiene Dos partes Una Y bien definida Esas partes La primera En los versículos 6 al 8 Que hace referencia A la encarnación Jesús Preexistente Se humilla Se abaja Es lo que solemos Llamar La kénosis En griego Kénosis Significa Rebajarse Abajarse Hacerse Muy pequeño Y la segunda parte De este himno Cristológico Que va en los versículos 9 al 11 Donde presenta La exaltación De Cristo Por la resurrección Por lo cual Llega a tener Un nombre Sobre todo Nombre Y merece La adoración De todos Porque la palabra Señor Que en griego Traduce Yahvé Hace que Se tenga La fe Y la profesión De fe En Cristo Como Dios Es el Cristo Que debe ser Imitado Por los creyentes Al ser invitados A tener Los mismos Sentimientos Suyos El mensaje Cristológico De esta carta Apunta A motivar Y fortalecer La relación Vital Y existencial Del creyente Con Cristo Jesús Se trata De una Expresión Sencilla Del núcleo Del carisma Cristiano Con el cual El cristiano Debe concretar Su opción Por el Señor Una nota Que es bastante Interesante Porque muchas veces Cuando hablamos De liturgia Nosotros Pensamos Que es Solo el rito Que se celebra La liturgia Es mucho más Que eso La liturgia Es la celebración De los misterios De la fe Y se puede hacer Ciertamente Con ritos sacramentales O también En la oración O en otras Manifestaciones De carácter Cultural Y Fabris El que mencionamos Hace un poco Indicaba Que El introducir El himno No era solamente Inspirarse O copiarlo O tomarlo Prestado De la liturgia De Antioquía Sino que Implicaba También El reconocimiento De Pablo De que El misterio Que se predicaba Se celebraba No solamente En los ritos Litúrgicos Sino también En la contemplación En la oración Y en el testimonio De la vida Un segundo Eje temático Es la dimensión Bautismal Del cristiano También es algo Típico De la teología Y la enseñanza De Pablo Los cristianos Son considerados Los santos En el versículo Primero Ya que han sido Incorporados a Cristo Por el bautismo Este sacramento Como bien lo enseña Pablo Al mismo Pablo En Roma En la carta A los romanos Versículos Seis Cuatro Introducen Un camino Hacia la plenitud De la salvación Es decir En la novedad De vida Ya lo mencionaremos Pero Nosotros generalmente Traducimos como Vida nueva Y sin embargo Es novedad Cainotes Eso es Que significa Eso es la novedad De vida Porque es La novedad Habla de la transformación Salvífica Del que tiene La vida Ya La vida nueva Valga la redundancia En el bautismo Los cristianos Bautizados Han de tener Entonces Los mismos Sentimientos De Cristo Esto es lo que Introduce El himno Cristológico Y esos sentimientos Parten De la humildad Que al estilo De Cristo Quien se hizo Pequeño Para enriquecer Al ser humano Con su muerte Y su resurrección Nos invita También a ser Los pequeños Para ser Engrandecidos Con la resurrección Con la vida Nueva Esto permitirá Que todos Se sientan Unidos En la igualdad Que nace Del hecho De ser Hijos de Dios Y por tanto Hermanos Entre sí Pero a la vez No hay que obviar Un efecto Transformador Del bautismo La identificación Con el Cristo Humilde Nos permite Configurarnos Con el resucitado Quien nos da Una nueva Condición Así lo dice El capítulo 3 Versículo 21 Con estas Palabras Pues él Dice San Pablo Cambiará Nuestro cuerpo Miserable Usando esa fuerza Con la que puede Someter así El universo Y lo hará Semejante A su propio Cuerpo Del que Irradia Su gloria Y es una Consecuencia Clara Del himno Cristológico Si él Se hizo Pequeño Y fue Exaltado Y se hizo Pequeño Para enriquecernos Nos transforma Nuestro cuerpo De lo miserable Haciendo El partícipe De ese cuerpo Miserable De ese cuerpo Finito Para que también A través de nuestro Cuerpo Se manifieste En nuestra nueva Existencia Se manifieste La resurrección Es decir Irradiar su gloria Para mostrar Que esto se realiza Los cristianos Deben tener Una actitud Bien definida Y en esta Carta Se destaca La alegría La alegría Que no es El ruido Del mundanal El mundanal Ruido Del mundo No, no Ni es la bulla De la fiesta Sino Se trata De una manera De reflejar Que se está Firme En la fe Y que se es Testigo Decidido Del evangelio Del señor Y en tercer lugar Encontramos también La dimensión Eclesiológica Que muestra Un estilo peculiar De vida comunitaria Distinguida Por la comunión En fraternidad Desde el cálido Mensaje Y la paterna Preocupación Del pastor Hasta la superación De las dificultades Internas Existentes Pablo Habla Eclesiológicamente Desde su experiencia De pastor Preocupado Hacia una comunidad Que ha aceptado El mensaje Del evangelio Y se ha venido Organizando Internamente Para beneficio De los mismos Creyentes Allí habla De los obispos Y diáconos En capítulo Primero Versículo 2 La vida En común Exige Superar Los individualismos Guiados por el egoísmo De allí La recomendación Algunos hablan De un pequeño regaño De Pablo A Evodia Y Sintike Al pedirles Que tengan Un mismo Sentir en el señor Que dejen a un lado Sus intereses O sus envidias O sus egoísmos Pablo Al agradecer También La colecta En su favor Junto Con el envío De Pafrodito Para que le cuide Durante la prisión Reafirma La importancia De estas acciones Se debe A su preocupación Para apoyar La obra evangelizadora Del apóstol Asimismo La iglesia En su comunión fraterna Debe centrarse En Cristo Y estar atenta A los falsos Maestros Que la pueden Dividir Recuerden ustedes Que eso es uno De los puntos Que mencionamos En la introducción Y que también El padre Edwin Ha hecho saber En sus Clases Uno de los grandes Problemas Que tuvieron que Enfrentarse Las primeras Comunidades Tanto paulinas Como no paulinas Fueron los falsos Maestros Que la pueden O que la pretendían Dividir La comunidad Eclesial Tiene su fuente Y origen En el evangelio Y su identidad En los cielos De donde los cristianos Son ciudadanos Y finalmente Hay que destacar La fuerza E intencionalidad Que permite A los creyentes Vivir en Cristo Y en comunión Eclesial Y el ejemplo De Pablo A quien todos Deben imitar Es fundamental Como ustedes Como ustedes pueden ver Esta carta Que es una carta Muy breve Es una carta Dirigida De alguien Que ama A su comunidad Y que quiere Reafirmar Que el centro Es Cristo Por eso El himno Cristológico Y que deben Vivir en fraternidad Superando las dificultades Y sobre todo Con una alegría Que significa Tener los mismos Sentimientos De Cristo El Señor Yo les recomiendo Que cuando lean La carta A los filipenses Lo lean También Siguiendo Este u otro Esquema Que ustedes Puedan tener Pasemos ahora A ver rápidamente Otra carta Muy breve La carta A Filemón Estamos ante La carta O escrito Más breve De Pablo Escrito con un estilo Muy personal Y directo Leerla con atención Además Se lee rápido Nos permitirá Descubrir Y comprobar Algunos elementos Importantes Primero El sentido humano De Pablo Pablo A pesar de ser Un hombre recio Perseverante Trabajador Duro Consigo mismo Pues también Tenía ese sentido De humano El Papa Francisco Lo llamaría Un hombre De ternura Porque la ternura No es velocidad La ternura Es preocupación Por los suyos Ya lo vimos En la carta A los filipenses Como también Lo veremos En las cartas Pastorales Segundo La inmensa caridad Del apóstol Nacida De su fe En Cristo Pablo Está haciéndole Una recomendación A Filemón Partiendo de su fe En Cristo Tercero La coherencia De todo El pensamiento De Pablo Al tratar El asunto Del esclavo Liberado De verdad No porque Se le haya Concedido La libertad De la esclavitud Sino porque Ha sido bautizado Desde el mismo inicio En el versículo Primero Pablo identifica Al destinatario Filemón En cuanto a Filemón Sabemos solo Lo que nos dice La carta Que el apóstol Lo consideraba Como su colaborador Y esto se evidencia Por el hecho De que en su casa Se reúne La iglesia Posiblemente Haya sido Y así Tiene que Haber sido Si tenía esclavos Una persona Con recursos Económicos Y que tenía A lo mejor Una casa grande Donde se reunía La iglesia De su De su grupo Y las virtudes Se le reconocen Sobre todo La caridad Que es más importante Que su fe Precisamente Que nace De la fe Pero Las virtudes Que se le reconocen Tanto como La anteposición De la caridad A la fe Encajan Con el contexto Epistolar Pero se supone Que son auténticas Tampoco es puro Tópico Cuando Pablo Le dice Tú mismo Te me debes Significa Con toda probabilidad Que el apóstol Lo convirtió Personalmente También está claro Que Filemón Tenía un esclavo Llamado Onésimo El cual Tenía algo De inútil Le debía Dinero Y probablemente Hasta se lo haya robado Y le procuró Algún otro daño A la luz De Colosenses 4.9 Podemos suponer Que dueño Que dueño Y esclavo Vivían en Colosas Por otro lado La mayoría De los nombres propios Que aparecen En Filemón Aparecen también En la carta A los Colosenses Esto es lo que ha permitido Que los Escritores Los Sí Los investigadores Digan que Filemón Vivía en Colosas O en sus alrededores Pero no sabemos más Por eso El resto del apartado Estará dedicado Bueno A su estudio Al estudio De Filemón El motivo De la carta Se encuentra Descrito En el mismo texto Onésimo Es un esclavo De Filemón Amigo Y discípulo De Pablo Se había escapado Y había llegado Donde estaba Pablo En ese momento Cautivo Pablo Se lo devuelve A Filemón Le devuelve A Filemón Entre comillas Su esclavo Pero ya Entre comillas Liberado Con la verdadera libertad La del bautismo Pablo Lo considera Su hijo espiritual A quien Dice He engendrado En mis cadenas Es decir Lo ha bautizado Lo convirtió Y lo bautizó Pablo entendió Que a pesar De que le estaba Sirviendo Como hijo En la fe Debía arreglar La situación Con Filemón Quizás Para Onésimo Era mucho más fácil Quedarse con Pablo Y no tener que enfrentar Pero Pablo Es honesto También con su amigo Filemón Y le devuelve A Onésimo Pero ya no Esclavizado Sino liberado Por el bautismo Por eso Le escribe Directa Y personalmente A Filemón Para que al recibir De nuevo A Onésimo Entienda Que su situación Existencial Ha sido Transformada La carta No es Extensa Apenas tiene Un solo capítulo Por tanto Su esquema Resulta Muy sencillo Y al ser Un escrito Breve Y demasiado Personal No presenta Los mismos Elementos De las otras Cartas Sin embargo Podemos ver El siguiente esquema Primero Una introducción Epistolar Con un encabezamiento Según parece El padre Y la madre Y el hijo Perdón Perdón Según parece En el versículo Dos En el versículo Dos De la carta Tanto Onésimo Como su esposa Y el hijo Reciben en su En su casa A una comunidad Eclesial A una eclesía Luego viene El exordio En los versículos Tres al siete Donde se subrayan Casi confundiendo La caridad Y la fe En el versículo Cinco Insistiendo Que la fe En que la fe Se convierte En caridad Versículo Seis Luego viene El cuerpo De la carta Los versículos Ocho al veinte Con un planteamiento Donde después De presentar Sus títulos El apóstol Expone que Onésimo Ha ganado Mucho valor Y podía Presentársele A Filemón Como el representante De Pablo Pero quiere Contar con su dueño En los versículos Quince Al veinte Propone Que represente Onésimo Represente a Pablo Ante Filemón Se siente Identificado Con el esclavo Que se compromete Formalmente A pagar su deuda Y pide Y pide que el mismo Filemón Se vuelva Onésimo Es decir Deseable Atendiendo Al ruego De pueblo Onaymen Significa De ahí viene Onésimo Significa pues Una persona Que es Bien atendida Bien curiosa Bien Bien Deseable En el sentido De la paz Y así termina La carta Diciendo Que En el primer momento Va a tener Una visita Y termina Con los saludos Y con Las bendiciones Tenemos pues Dos cartas Breves Una un poquito Más larga Con cuatro capítulos La carta A Filipenses Y la carta A Filemón Y ambas escritas Con un sentido Muy humano Con mucha Sensibilidad Humana Como ya lo Hemos subrayado Quiero Invitarles A que Con calma En el momento En que ustedes Lo consideren Oportuno Lean Las cartas Quizá la de Filemón Por la pura curiosidad Muchos la van a leer Al terminar Esta lección Y además Es muy breve Pero la carta Filipenses Y traten siempre De descubrir Siguiendo el esquema Que les estamos diciendo Y que aparecerá En la página web www.diosesidesancristobal.com En el subsidio Y este encuentran El esquema Traten de seguir Ese esquema O si tienen otro También válido Y mejor También eso No nos ponemos A discutir Sobre esto Lo importante Es saber Que tiene Un movimiento interno Y ese movimiento interno Siempre está centrado En lo más importante Para Pablo Que es Cristo Si usted tiene Si usted tiene Alguna pregunta Alguna intervención Alguna curiosidad Una sugerencia Nos puede escribir Por intropablo Arroba Gmail Punto com Y quiero decirles Que también Pues seguimos Con esa experiencia Que hemos iniciado De Areópago Hay varios grupos Por lo menos Tenemos tres grupos Eso significa Que hay como Unas 600 Y casi 700 personas Que nos están siguiendo Eso sí Les pedimos Que no utilicen Esta plataforma Para enviar Saludos Ni mandar stickers Y mucho menos Hacer propaganda O tratar de hackear Las cuentas De los demás Porque allí Vamos exponiendo Algunos temas Ya hemos visto El tema De Pablo En la historia De la salvación Pablo como Escritor sagrado Y seguidamente Vamos a ver Un poco El tema De Pablo Pastor Con una curiosidad Que se les adelanto Pablo Se considera Pastor Y sin embargo Nunca En ninguna De sus cartas Y escritos Habla de Pastor Quiero saludarlos Recordarles Recordarles Que estamos siempre En sintonía Con la gracia De Dios Con la protección De la Virgen María Y con la fuerza Que nos consigue Por su intercesión San Pablo Hasta la próxima Entrega Vamos a seguir Profundizando ahora En estas próximas Lecciones En las cartas De San Pablo Tanto el padre Edwin Como mi persona Que Dios Les bendiga Hasta muy pronto Curso Introducción A los escritos De San Pablo Acceda A todo el material De las lecciones En www.diosesidesancristobal.online Para más información Escríbanos al correo electrónico Intropablo Arroba Gmail Punto Con